¿Y tan buenas son las tortas que la gente llega antes de que hablan? ¡Oy, los no conocen, Doña Lancha! ¡Ay! ¡Doña Lancha! ¡Damos paquetemente, Lancha! ¡Enquebrada, Lancha, ven así, de siempre, así! ¡Tortas, tortas, tocadas, tortas! ¡Tocamos tortas de mi Lancha, de pollo, de culpo! ¡Tocamos tortas de mi Lancha, por el amor de Dios, es que acorrientas la tortería! Únicamente, quise decir el nombre de toda la compañía. Estas noches de Sentimientos Encontrados. Hoy, el teatro perdió a un señorón, un grande, un maestro, al cual, sin que tanto de mucho tiempo yo quisiera pedirles que brindáramos un cariñoso y respetoso aplauso hasta donde esté el señor Héctor Bonilla. ¡Gracias! 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 por todo lo que nos recalcó. Y por otro lado, también decirles y por otro lado, también decirles que todos los que estamos aquí, cuando viene un día especial, como es nuestro cumpleaños, lo queremos pasar con la gente que amamos. Y todos los que estamos aquí, amamos al público. Esta noche, yo quiero pedir un fuerte y cariñoso aplauso para la compañera, la señorona Laura Lea. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, profesor! ¡Muchas gracias! ¡Qué más regalos que todos ustedes! ¡Bravo, profesor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! e b y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.